La Organización Mundial de la Salud ha decretado en octubre como el médico en civilización sobre el cáncer de mano, con el objetivo de reforzar las acciones pendientes a su detección precoz, teniendo en cuenta que la prevención se basa en el autoexamen, la consulta médica y la biografía realizados de manera biológica. Ha designado el 19 de octubre como el guía internacional de la lucha contra la cáncer. La Organización Mundial de la Salud también sostiene que las actividades artísticas, en cualquiera de sus expresiones, benefician a la salud y pueden ayudar a tratar patologías complejas como son la diabetes, la obesidad, el Parkinson, enfermedades mentales y además el uso de los efectos secundarios de los tratamientos contra la cáncer. Estudios científicos han comprobado que funcionar el arte al estado de salud o enfermedad acarrea beneficios en la fiera cítrica de las personas. La contemplación del arte trae consigo sentimientos positivos, ahoyenta los negativos y mejora en general el estado emocional. Interactuar con arte hace que mejore nuestra actitud y predispone a afrontar mejores problemas, trae serenidad y distracción. Ayuda a bajar la tensión, el estrés, la retención, tanto en los pacientes como en los personales de la salud. Reduce la utilización de analgésicos y hace que las inflamaciones sean más agradables y breves. Se dice que el arte es sano, que el arte cura, si no, al menos, mitiga y alivina. Por eso hoy estamos aquí, rodeados de tantas zonas diversas, ellas en cuanto a sus técnicas y sus materiales, pero todos con un mismo objetivo, dejar el mensaje de la importancia de la prevención y el autocuidado. Podrán apreciar la predominancia del rosa, ya que es el color con el que se identifica la lucha contra el cáncer de mama. Agradecemos a todas las que han venido aquí presentes, sea personalmente o a través de sus obras. A las profesoras y las alumnas de las asistencias y talleres que les edictan, a las artistas de Bahía Blanca que han querido acompañarnos, al director de Cultura Walter Lago por tener siempre tan buena disposición y a Vicente Montedeo por hallazarnos siempre el camino de la organización. Así que gracias a todas. Nos entregamos el miércoles 19 y 30 a la charla que vamos a dar, también relacionada con arte, donde va a haber, la muestra va a estar expresada, pero van a haber otro tipo de expresión artística también. de ustedes, de varones, de todos, con la misma temática, que el arte sano nos cura, nos ayuda, nos alivia.